¡Suscríbete al canal! 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 Lo que soy que es el presupuesto Tengo la la playa No, la la playa No, la la playa El programa 5 Pero, sí... Tengo la playa No estamos en 200 euros Tú pensaste aliserado o mi Sí mi ¿Pra? Sí No ¿Qué? ¿Dónde estas son la construcción? ¿O? ¿O, ¿edas son los fiestas? Oh, me muerla, ¿qué pasa? Oh no, ¿quién? Ok, ya, ¿sol n Sinales tú fiestas? Es mejor que todo el resto. Ey, des es... Richtig, des es richtig viel Geld! Ja. Oh... Oh, má... Esto es mi mundo No Sí Esto es mi mundo Esto es mi mundo Hello william Esto es mi mundo ¿Pero deseo que me met tú? No ¿Pero me met tú...? Gracias... No We as to let feder conocido ¿ groß訣 Okay ¿No? Tu al día de que me he dicho, que es un hecho, que tiene que ser el 9RT. ¿No? Hay algo. Y no. Hay algo que se ha dicho, que hay algo que me he dicho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Esto es lo que me he de esta? ¿De acuerdo? Está de eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa de la frente? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Der ist halt so gar nicht wendig. Klaus? Oh, dutenes in den Ding. Der Bulldog. Keine Ahnung, wie der heißt. Uh... Klaus? Keine Ahnung, wie der heißt. Der Klaas, halt... Da oben ist er. y 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